Que nosotros lo hemos denominado uno, o quizás el femicidio más brutal de la historia policial argentina. Dos violaciones, un femicidio y una mujer que sobrevivió al infierno y que nos lo va a contar en un ratito. Pero antes, mira el informe y te damos más detalles. La historia podría ser una ficción sacada de una película de terror. En esas, donde hay asesinos seriales que torturan a sus víctimas, solo por placer. Pero lo que sigue, ocurrió de verdad, aquí en la Argentina, en el año 2017. Milagrosamente, hubo una sobreviviente del espanto, que vive para contarlo. La noche del 8 de julio, siete años atrás, dos amigas deciden encontrarse en la casa de una de ellas. Ana Laura González, tenía 25 años en ese entonces, y su amiga Emma Córdoba, 27 años. La primera, fue a la casa de la segunda, que vivía sola en Punta Lara, cerca de La Plata. Mientras llegaban a la vivienda, un hombre se les acercó. Minutos después, entró a la casa contigua. Era el vecino de Emma, Ariel Báez, que vivía al lado con su esposa y su bebé recién nacido. Ese hombre iba a ser la bestia que las atacaría. Emma Córdoba y su amiga habían estado estudiando. De repente, este hombre se aparece en la casa cuando estaban por salir, las encañona con un revólver, calibre 38, las mete en la casa, las sube a planta alta, abusa sexualmente de ambas, después de atarlas y golpearlas, y empieza a robarles cosas. Esa noche comenzó a llover. Ana Laura decide abrirle la puerta a las mascotas de su amiga, que se mojaban en el patio delantero. Cuando abre, la sombra de un hombre armado se abalanza sobre ella. Era el vecino. Las horas siguientes, bien podrían entrar en un libro de crímenes espeluznantes. El vecino las hizo desnudar y acostarse sobre el excremento de perros. Las grabó con su celular, las hizo tocarse entre ellas, mientras les gritaba, ahora van a aprender a no meterse conmigo. Luego, Báez las violó, las orinó y las golpeó. Cuando creyó que habían muerto, las envolvió en una frazada e intentó prenderlas fuego. Cerró la puerta y se fue. Te atocó con una sábana, prendo un aerosol, te pegó con una pala. Eso es una tortura. Claro. Vos tenés el crimen causado por el abuso sexual, tenés el odio de género totalmente representado, tenés la alevosía y el ensañamiento. Pero el asesino y violador tuvo un descuido. Ana Laura logró escapar y pedir ayuda. La policía llegó minutos después y lo detuvo. Fue a juicio. En él, todas sus coartadas fueron rebatidas. Esta bestia fue finalmente condenada a cadena perpetua. Emma murió por esta aberración que Ana Laura jamás podrá olvidar. En caso brutal, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo porque estamos hablando de dos jóvenes de 25 y 27 años, como recién decía el informe, que se juntan en la casa de una de ellas y es el propio vecino que ahora vamos a explicar por qué lo hace. ¿Por qué? O en realidad porque lo hace por el odio a las mujeres, ¿no? Por supuesto, como todo femicidio. Pero él tenía un motivo, o tenía un móvil en realidad, por llamarlo de alguna manera, que es el que les dice a ellas cuando Ana Laura y Emma ingresan a la casa de Emma, que era muy chiquito, aparentemente por los ladrillos de un perro, y este hombre se mete con esa excusa diciendo que estaba buscando a Damián, el exnovio de Emma, y Emma le decía, ya está por venir, ya está por venir, andate porque va a haber problema. Era mentira, Damián nunca iba a venir. Estaba tratando de ahuyentarlo, lejos de ahuyentarlo, lamentablemente, este femicida las atacó brutalmente. A ver, este femicida que cometió todo esto que vos estás relatando, tenía que cuidar a su hijito bebé, que recién había nacido, a metros. Es una de las cosas más increíbles que tiene este caso dentro de todas las aberraciones que hay, que después el femicida, el asesino y el violador, pues todo eso conviven en este hombre, luego salió de la casa, porque prende fuego unas frazadas, cierra la puerta para asegurarse de que se iban a morir, porque esa era la idea, asegurarse de que se iban a morir, se cruza, sale de la casa, donde había cometido el femicidio, entra a su casa, que era la casa lindera, y adentro estaba durmiendo la mujer con el hijo recién nacido. Hasta él llega a cambiarse la ropa, ponerse el pijama, la ropa ensangrentada, por supuesto, ponerse el pijama y tirarse a dormir. Después, cuando llega la policía, es que él le pide a su mujer que baje con su hijito y que le diga, no, mentiles, y decirle que estuve durmiendo toda la noche, cosa que era absolutamente mentira. Pero lo increíble que tiene este caso es que a pesar de que sucedió todo lo que escuchábamos en el informe, Ana Laura logró escapar de ese infierno, logró irse. Y fue clave para comenzar a reconstruir la historia también, para darle a la investigación un cauce normal que llegara a lo que fue una condena ejemplar también. Exactamente, que es la condena de prisión perpetua. Pero imagínense la situación, que esto es lo más grosero de todo esto. Una chica de 25 años, que está amordazada, que la acaban de abusar sexualmente, que tiene a su amiga muerta o moribunda al lado de ella, con la puerta de una casa que no conoce cerrada, que se estaba prendiendo fuego en esa casa, y de ese infierno logra salir, casi arrastrándose, a pedir auxilio. Es literalmente escaparse de un infierno. ¿Cuántas preguntas tenemos para ella? ¿Cuántas preguntas tenemos? Porque hay que escapar de esa escena. Hay que reponerse a esa escena donde tu amiga, tengo entendido que eran las dos estudiantes en ese momento, tu amiga, a ver, no solo es ultrajada por este miserable, sino que la mata, la cree muerta Ana, y termina con el fuego como socio para tratar de borrar todas las pruebas. Claro, porque eso es importante. Él se va porque cree que Ana Laura está muerta. Y si les parece, la saludamos. Está con nosotros Ana Laura González. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. Está con Jerónimo Iraola, que es su abogado. Ana, recién escuchábamos el informe, relatábamos algunos detalles de lo que fue, y yo sé que vos ya estás acostumbrada a contar el relato, pero te pido si nos podés ayudar a entender de alguna manera lo que viviste adentro de esa casa. ¿Qué recordás de lo que pasó? Prácticamente todo recuerdo. Esa noche yo voy, después de cursar, Emma me estaba esperando con la cena, cenamos, ese fin de semana lo íbamos a pasar para preparar nuestros respectivos parciales. Como a la medianoche aproximadamente, le abro la puerta a los perros, que los había dejado salir para que estuvieran un rato afuera, y cuando abro la puerta, el tipo este se abalanza. Se tira encima tuyo. Claro, estaba como en un cuartito que había ahí al lado de la puerta, y como que salta y se mete. Llovía esa noche, ¿no? Sí, llovía un montón. Estaban solas en la casa, ustedes dos. Claro. Y el tipo este afuera. ¿Y él tenía manera de ver hacia adentro? No, no porque donde está la puerta de entrada no hay ventanas, las ventanas daban como la calle y estaban cerradas. Ok. ¿Y vos abrís la puerta? Pero sabía que estábamos adentro. ¿Y lo ves a él? Claro. Y él se tira, veo como una sombra de un hombre que se tira encima mío y con un arma. Y nos dice, metete, metete. Yo intenté cerrar la reja. Y ahí viene Ema justo y él le dice, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? Y Ema le decía, no, Damián ahora viene, justo salió a cenar, qué sé yo. Y dijo, bueno, vamos arriba. Nos llevó arriba. Siempre amenazás con el arma. Sí. Ahí nos hizo tirarnos contra una pared. Ema quiso atacarlo con una botella que había encontrado arriba. Él siempre mirando como para abajo, como bajando la escalera y hablando por teléfono. Supuestamente tenía unos amigos en las esquinas. Ah, él hacía como que hablaba por teléfono. Claro. Ema lo ataca con la botella, él la agarra en el aire y le pega. Y bueno, ahí sí, nos hizo desnudarnos, nos empezó a filmar. Ah, encima grababa con el celular. Sí, 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 nos estaba filmando. No hace falta que relates todo lo que vino después, sino que lees las suminuciones, ya las escuchamos. Lo que vos quieras y lo que no quieras, no. No, no, está bien. Bueno, sí, después de eso nos abusó, nos golpeaba con unas maderas, nos ató a la cama y nos sopleteó con un aerosol. Que lo había hecho con un aerosol de desodorante. Un desodorante y un encendedor. Un encendedor. Y las rociaba a ustedes con el fuego. Nos roció a nosotras y después prendió fuego una frazada que estaba a los pies de la cama. Es decir, ahí empieza el fuego. Ahí empieza el fuego. Ahí empieza el fuego. Hasta acá tu amiga estaba viva. Sí, sí, las dos. ¿Y él qué les decía a ustedes en ese momento? ¿Qué les decían ustedes a él? No, nosotras no decíamos nada. Él nos decía, bueno, ahora van a aprender a no meterse conmigo. Esto pasa por meterse conmigo y con mi mujer. Me hizo quedar mal con mi señora, decía. Pero el marido de Emma, porque evidentemente estaba buscando a él. Claro, claro. Claro, vos hasta ahí solamente entendías que era conocido de Emma porque preguntó por el marido y por ese tipo de comentarios. No sabías quién era. Claro, yo sabía que era el chico de al lado porque cuando yo llego Emma me va a buscar a la parada del micro que estaba a tres cuadras. Y cuando volvíamos caminando hacia la casa de ella, él nos encuentra y se pone a hablar con Emma y nos saluda. Es decir, el conflicto central, disculpame que te interrumpa, porque esto lo hemos dicho en otras ocasiones, muchas veces a propósito de femicidios. Y no deja de asombrarme cómo en esta historia que estamos abordando hoy se cumple a rajatabla. El conflicto básico, el móvil principal, si quieren, es entre hombres. Era un conflicto entre el asesino y femicida y Damián, la pareja de Emma. Y se la agarra con ellos. Bueno, pero esto es, no quiero decir de manual, porque cada femicidio es único e irrepetible, porque cada crimen además en general, por supuesto, tiene sus características. Pero es muy impactante cómo podemos volver a detectar una y mil veces este patrón de violencia machista. O sea, voy a buscar... Es el patrón elemental de violencia machista. A mí me parece que es un ardid. Puede ser que sea mentira también. Es decir, es una mentira. También, también. Es decir, estoy enfrentado con el esposo. Es una mentira. Es lo que quería. La faena de este hombre. Era violar. Era violar. Bueno, eso sí. No, no es solamente para violar. No, pero su discurso dijo muy claramente que lo dejó mal parado frente a su mujer. Claro. Y eso es lo primero que dice. Y después, al no estar él, se la agarra con las mujeres. Por eso no minimicemos las excusas. Yo entiendo que puedan ser un ardid, es cierto, pero no las minimicemos a la hora de reflexionar justamente. Porque no solamente las quería violar. Es una de las, en todo caso, es uno de los objetivos. También las quería tratar como residuos, justamente. Humillarlas. Exactamente. Humillarlas. Humillarlas al extremo y quemarlas. La cuestión del fuego en el país del femicidio de Wanda Tadei, sin ir más lejos, por ejemplo, es completamente central para el análisis de los femicidios también. ¿Por qué quemar esos cuerpos? ¿Por qué son incinerables esos cuerpos? ¿Por qué son residuos para los femicidios? Perdón, quiero, damos un segundo, Jerónimo, pero quiero que Ana Laura termine, así terminamos de contar la historia. Entonces, estaban arriba, les hace todo lo que vos contaste recién, las abusa. ¿Ahí las ata también? Sí, nos ata y nos hace tirar en la cama. Luego prende fuego la frazada y, no sé, agarra un latón con monedas o algo así y baja. Y escuchamos que revolvía toda la planta baja. Ahí Ema se levanta de la cama, yo voy atrás de ella. Estaban atadas juntas, digamos, espalda con espalda o no estaban por separar. Sí, espalda con espalda, pero no atados por lo mismo. Bien, entiendo. Ella baja las escaleras, yo bajo atrás de ella y ahí es cuando Ariel nos ataca. Yo me quedé hecha un bollo contra una pared. Contra una pala las ataca. Entiendo que sí, no sé bien con qué. Sé que él atacó primero a Ema y yo me quedé hecha un bollo. Empieza a pegar. Claro, y nos empieza a pegar. Después escucho la puerta que se cierra con llave y la escucho a Ema roncar. Cuando levanto la cabeza, la veo a Ema tendida. Yo me desato las manos, porque las tenía atadas con un cable. La voy a ver a Ema y todavía estaba con vida en ese momento. Estaba agonizando. Claro. Busqué, estaba buscando algo a ver si encontraba algo como para poder salir y encontré un manojo de llaves. Ese punto, perdón, es muy importante. Cerró la puerta con llave. O sea, él estaba convencido, tenía la intención manifiesta de que ustedes mueran adentro. Prendía fuego, literalmente. Sí. Perdón, ¿encontrás las llaves? Primero, rompo el vidrio de la puerta de entrada, porque recordaba que él tenía amigos afuera vigilando la casa. Claro, que supuestamente hablaba por teléfono. Claro. Y veo luces. Dije, bueno, ya está, que sea lo que sea. Abro la puerta y antes de salir voy a buscar a Ema y Ema ya estaba muerta. Entonces salgo corriendo, cuando veo que las luces eran de la policía, que ella estaba en la vereda, y salgo gritando, ayúdenme, nos violó y la mató. Desnuda, golpeada, quemada, ensangrentada. En esa escena bajó la lluvia pidiendo ayuda. Sí. Ana, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando él se retira, el fuego, la casa estaba semi prendida, o él terminó de, digamos, de violentar a Ema y decide irse? Decide irse, porque en ese caso, claramente el objetivo de él era atacar a la mujer de la persona que lo había, que es lo que estamos hablando con Franco. La planta alta estaba en pleno incendio. O sea, a él no le quedaba tiempo para quedarse y atacarte a vos. No. Asumo que no. Todo esto, más o menos, ¿tenés idea, criterio de cuánto duró? Desde que abriste la puerta y él entró hasta que pudiste salir con la policía afuera. Habrán sido dos horas. Sí me acuerdo que doce y media yo mandé un último mensaje a quien en ese momento era mi pareja. Y después, sí, recuerdo que entrando al hospital eran algo de las tres de la mañana. O sea, dos horas viviendo ese infierno. Y después, este tipo se mete en su casa con el hijito recién nacido, se saca la ropa ensangrentada, se pone el pijama y se va a dormir. O sea, fíjense la perversión, el grado de sí mismo que tenía este tipo. ¿Es a partir de tu relato que lo van a buscar? Sí. Es decir, vamos ahora a cuando lo detienen, cuando lo atrapan. ¿La policía te escucha e inmediatamente lo va a buscar? No. Una vez que me llevan al hospital, me preguntaban quién había sido. Yo les decía que no sabía, porque él durante todo ese momento nos decía que tenía a los amigos afuera vigilando todo, que tenía amigos en la policía de la calle. Bueno, entonces dije... Claro, miedo. Claro, no vayan a decir nada. Obvio, obvio. Entonces al principio yo decía, no, no sé quién fue. No sé quién fue, no lo conozco, no sé. En medio de todo ese shock, ¿no? Claro, hasta que en un momento viene un policía y me dice, por favor, decime si fue el Papu. Me acuerdo patente ese apodo que me decía. Digo, la verdad que no sé quién es, sé que se llamaba Ariel. Ema le decía Ari, así que es lo único que sé. Claro. Listo, gracias, me dijo, y se fue. Y al mediodía, cuando ya pudieron contactarse con mi familia y eso, me enteré que lo habían arrestado. Era el mismo el Papu, era Ariel. Sí. Es decir, que la policía ya lo tenía identificado, necesitaba tu confirmación. Sí, después de la muerte de la amiga. Ahora, ningún vecino, nada, era, es curioso. En dos horas. En dos horas, ¿no? Y me imagino que nadie escuchaba, nadie, o era como un pacto, digamos, que este hombre tenía con los vecinos también. No sé, pregunto. Por lo que yo entendí, por lo menos durante el juicio, porque antes no me he enterado nada, es que sé que llamaron a la policía por la columna de humo. Claro. Claro, ahí. Es que eso es lo que yo pensaba, ese fuego. El fuego es lo que le llama la tensión. Bueno, no, pero ¿cuál era la defensa del Jerónimo en el juicio? Porque es muy difícil defenderse de esto. ¿Cómo te defendés de semejante atrocidad con una sobreviviente, una mujer asesinada? ¿Cómo te defendés de eso? ¿Cómo se defendió este tipo? No, quisieron hacer pasar que no era él la persona, eso todo el tiempo. De hecho, en el medio del debate se produjo el reconocimiento en rueda, que fue una diligencia que se hizo en la sede de la Dede y la Plata. No había estado ordenada hasta ese momento, cuando se puso en tensión y en duda si efectivamente era o no. Se realiza, se ordena esta diligencia. Y Anita termina identificándolo, bueno, ya ahí era indubitable. Y después estaba el elemento del cotejo de ADN, que fue muy importante para tratar de evacuar esa defensa. O sea, se usó sexualmente y dejó su ADN. Así es. Y luego fueron cuestiones muy técnicas, que bueno, no vienen al caso, porque son complejas, pero que tenían que ver con algunas nulidades. Fue una defensa bastante compleja, la verdad que opuso resistencia en varios momentos. Nosotros un poco estábamos sorprendidos, porque es una defensa oficial. Obviamente nosotros entendíamos que toda persona tiene el derecho a defenderse, pero la verdad que presentó una oposición muy férrea, que también presentó algunos desafíos, tanto para mí como para la doctora Langone, que fue la fiscal de juicio, que hizo un gran trabajo. Es verdad que desde la cárcel continuó con el tema de la selfie, continuó participando. Esa es la que estamos viendo. ¿Esto es desde la cárcel? Sí. ¿Y a vos te llegó algún mensaje en algún momento? No, 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 cuando me enteré de las fotos esas que se ven, automáticamente lo busqué a él y a todos los que tuviera como amigos en común que parecieran familia y los bloqueé a todos. ¿Vos se hizo en contacto, Ana Laura, con Damián, con la pareja de Emma? No, lo he visto dos o tres veces después de todo esto, pero no, muy cada tanto hablo. Pero a propósito de lo que sosteníamos antes, ¿cuál era el conflicto de base, si es que existía ese conflicto entre Damián y el femicida? No, por lo que él me comentó fue una discusión por el perro. Ah, por el perro. Vecinal, una discusión vecinal. Sí, esa estupidez que... Pero había sido hacía bastante tiempo atrás, un año, ponele. Entonces, eso abana la teoría de que en realidad era toda una excusa. También lo que decía vos, Franco. Sí, sí, ese es el marco general, pero sí. Pero muy probablemente, no sé qué piensan ustedes, porque por ahí tienen una opinión con respecto a esto, muy probablemente haya sido una excusa tonta porque sabía que había dos mujeres solas en la casa y la intención siempre fue de que no... No es casualidad que... Más allá de que él nunca estaba buscando a Damián. Claro, yo tengo relatos de la familia que como la ventana de la casa de él daba a la puerta de entrada de Emma, o sea, la puerta de entrada de ahí al patio, me ha contado de la familia de que las veces que se han juntado a comer asados o algo allá, siempre se lo veía al flaco como mirando por la ventana. Pero vos contabas antes que cuando llegaste en el micro se lo cruzaron y mismo Emma habló, charlaba. Todo normal, parecía, como dos vecinos cualquiera. Estás en el 7.